Ella lo que quiere es que la ponga en 4K ¡Eso! ¡Cómo disfruta, culo! ¡Qué maravilla! ¡Rose! ¡Vamos, Rosángela, con todo! ¡Vamos, Rose! ¡Se desespera, Cuno! ¡Solo una de ellas pertenecerá al ejército de Cuno! ¡Solo una de ellas pertenecerá al ejército de Cuno! ¡Solo una de ellas pertenecerá al ejército de Cuno! ¡Solo una de ellas pertenecerá al ejército de Cuno!